Tenía bajo mi poder tres provincias, cuatro legiones y ostentaría el cargo de procónsul por cinco años. Estaba listo para iniciar una campaña de conquista que reaccionase nuevos territorios a la república. Estaba decidido a tomar la Dacia. Nada más tomar el cargo de procónsul, posicioné a una legión en la Galia Transalpina, con el fin de defender la provincia en caso de un eventual ataque y al mismo tiempo para guardar el orden público. Por otro lado, guarnicioné las otras tres legiones restantes en Aquilea, en la frontera este de la Galia Transalpina, a tiro de piedra de la frontera. Por cierto, aquí arriba tienes el enlace al anterior capítulo de la vida de Julio César, por si no lo has visto. Y ahora, continuemos. Yo me mantenía en Roma, organizando mis planes de guerra e intentando afianzar el triunvirato antes de partir a mis provincias. El triunvirato, pese a que habíamos logrado mucho, comenzaba a mostrar señales de debilidad, sobre todo entre Pompeo y Craso. Era un asunto que tarde o temprano debería solucionar. En ello estaba, cuando el 28 de marzo del año 58 a.C. me llegaron noticias de que los selvecios, aliados con los ráuracos, tulingos, latóbicos y bollos, iban a cruzar la Galia Transalpina por el lago Alemán. Estas tribus habían prendido fuego a sus propios pueblos y ciudades para impedir que alguien pensase en regresar. Estaban decididos a llevar la migración hasta las últimas consecuencias. Esto podía poner fin a mis planes de invadir la Dacia. Maldita sea, podía ser un año perdido. Partí presto a la Galia Transalpina a dirigir la defensa cuando llegó una comitiva albecia a solicitar un paso pacífico por mi provincia. ¿A dónde querían ir? No me creía que no fuesen a haber problemas. Les dije que lo pensaría, que volviesen a enviar una comitiva el 13 de abril. Cuando se marchó a la comitiva, solicité a todas las ciudades de la provincia el envío de tropas auxiliares para engrosar mis filas. Estas tropas, junto a mi legión, comenzaron la construcción de una emparizada y un foso a lo largo de todo el paso por el que los galos pretendían cruzar a mi provincia. Cuando el 13 de abril regresó a la comitiva, les expliqué que no tenía poderes para permitirles pasar. Los selvecios sopesaron sus opciones. Atacar mis posiciones será un completo suicidio, por lo que decidieron seguir a pie a través del territorio secuano. Pactaron con ellos un paso seguro y continuaron la migración. Iban a moverse muy cerca, demasiado cerca de mi provincia. La situación se complicaba. Dejé a título a Vieno al mando de la defensa de las fortificaciones improvisadas y regresé a Roma con celeridad. Bien, me habían impedido invadir la Dacia. Pagarían las consecuencias. No importaba si el territorio se llamaba Dacia o Galia. Lo que importaba es que el territorio sea anexionado a la república. Recluté las legiones décimo primera y décimo segunda. Movilicé a las tres legiones acantornadas en Aquileia y con un ejército de más de 30.000 hombres partí a la Galia Transalpina. Habían despertado a la bestia que tenía en mi interior. Los selvecios comenzaron a arrasar las tierras de tribus galas aliadas de Roma. Las tierras de los eduos, los ambarros y los alobrores. Estas tribus me pidieron ayuda para defender su territorio y a sus gentes de tan hostil invasión. Por fin tenía un casus belli. ¡Ey! ¡Que se me olvidaba! Recuerda que puedes suscribirte al canal para no perderte ningún capítulo de historia. Y que puedes darle a me gusta al vídeo si te parece interesante. No lo dudes. Únete a la Guardia Hispana. Y ahora, César, continúa. Partió en persecución entre los selvecios y sus aliados. Llegamos a un río, cuando los selvecios se habían logrado llevar al otro lado, a través de barcas, a tres cuartas partes del ejército. Perfecto. Ordené a mis legiones el ataque y los galos fueron aplastados, sin piedad. Inmediatamente, iniciamos la construcción de un puente que nos permitiese cruzar el río. Durante quince días los perseguimos. Pero cada vez, llegaban menos suministros. Parecía que Tom Norix, líder de los eduos, habitantes de las tierras por las que pasaban mis líneas de suministros, quería retrasar nuestra victoria. Cancelé la persecución y nos retiramos. Dirección a Vibracte, una fortaleza de Dúa. Pero no entramos en la ciudad. Sabiendo que nosotros éramos ahora la presa, nos apostamos en una colina, con las legiones séptima, octava, novena y décima en el frente, en primera línea. Y las legiones décimo primera y décimo segunda, junto a los auxiliares, en reserva. Los selvecios llegaron y formaron una falange helvética. Nada que ver con las falanges de Alejandro Magno o las disciplinadas falanges espartanas. Los selvecios comenzaron a avanzar hacia nuestras posiciones, colina arriba. Eran necios, atacando a mis legiones cuesta arriba, unas legiones veteranas de Hispania. Mis hombres formaron hombro con hombro, prepararon sus pilas y aguardaron la señal. Solo se escuchaba el sonido de los selvecios marchando, así como una respiración contenida de los oficiales que me rodeaban. Asentí. Una salva de pilas salió desde las pritas filas de veteranos que estaban en primera línea. Los pilas volaron en parábola. Por un instante, pareció que quedasen suspendidos en el aire, pero inmediatamente comenzaron a descender, ganando velocidad gracias a la altura, preparándose para repartir muerte y destrucción a su paso. Los selvecios, que no estaban preparados para hacer frente a esta mortífera lluvia de hierro, fueron destrozados. Los pilas les destrozaron los escudos, se clavaron en sus pechos, brazos y piernas, desgarrando músculos y salpicando de sangre a sus compañeros. La falange abrió huecos, pero pronto fueron ocupados por nuevos guerreros galos que reformaron la falange. Los muy insensatos siguieron avanzando hacia mis hombres. Volví a asentir. Mis centuriones gritaron la orden y una nueva salva de pila cayó sobre los galos. Más muertos, más gritos de angustia, más sangre derramada por el suelo y más huecos en sus filas. Pero esta vez, los selvecios, asustados, se retrasaron en rellenar los huecos. Grave error. Mis legionarios se lanzaron a la carga, espada en mano, contra sus filas. Mis hombres corrieron colina abajo, vieron el último sprint y embistieron con sus escudos contra las filas selvecias. Rápidamente se alinearon y comenzaron a actuar como se les había enseñado. Sus músculos se movían en un ejercicio que habían repetido una y mil veces. Apartaban ligeramente el escudo, sacaban la gladius, pinchaban y la volvían a esconder. Una y otra vez. Ensaltaban a los galos sin cesar, sintiendo esa emoción, esa furia, esa ira desmedida que tanto conocían cuando entraban en batalla. Las gladius entraban y salían de los cuerpos de los selvecios sin que éstos pudiesen hacer otra cosa, más que retroceder lentamente. Pero seré honesto, no desmerecería a los galos. Mi ejército también estaba sufriendo bajas. Pero no había comparación con sus pérdidas. Los galos eran buenos guerreros, es cierto. Pero no estaban acostumbrados a combatir contra las regiones de Roma. Finalmente rompieron la formación y se retiraron, alejándose de mis hombres, buscando descansar y reorganizarse. Parecía que la victoria era nuestra. Que habíamos empezado con buen pie la invasión de la Galia. Pero entonces hubo un giro drástico. Uno de mis hombres me informó que los exploradores habían divisado por el flanco derecho huestes enemigas, parte del ejército del vecio. Giré la cabeza. Vi como los bollos y los turingos, sumando unos 15.000 hombres, se aproximaban por la derecha. ¡Por Castor y Pollux! ¡Por Castor y Pollux intentaban flanquearnos! No sabía si enviar a mis nuevas legiones a combatir y que ganasen experiencia. O ir a lo seguro y enviar a parte de mis veteranos. Finalmente decidí que no podía arriesgarme a que la primera batalla se torciese. Mandé un tercio de cada una de las legiones séptima, octava, novena y décima a hacer frente a la nueva amenaza. Los elbecios, viendo que tenían refuerzos, volvieron a la carga y el combate se estancó durante horas. Estábamos en dos frentes al mismo tiempo. Si uno de ellos era obligado a retroceder, el otro estaría condenado. Pero yo tenía fe en mis veteranos. Finalmente los enemigos perdieron la fe en la victoria y su moral se desplomó. Dieron media vuelta y huyeron, unos al bosque y otros a su campamento improvisado. Ordené que los elbecios supervivientes volviesen a sus tierras. Y las reconstruyesen, a cambio de perdonarles la vida y de que me enviasen un suministro constante de trigo. Era una maniobra política. Si los elbecios lograban reconstruir sus tierras y hacerse fuertes pero manteniéndose leales a Roma, impedirían que otras tribus de más al norte, como las germanas, pudiesen migrar y entrar en territorio de la república. Encontramos un censo en el campamento galo. 368.000 galos habían abandonado sus hogares. Regresaban 110.000 personas. La migración había sido una carnicería. Ordené a las tribus aliadas que encontrasen y apresasen a todos los elbecios que habían huido y que no habían vuelto a sus hogares. De esta forma, comprobaría a quienes realmente me apoyaban y quienes no. Convoqué entonces una reunión con los representantes de las tribus galas. Y fue entonces cuando vi que la guerra no había hecho más que empezar. Un nuevo enemigo acechaba al otro lado de las fronteras. Y aún peor, en mi retaguardia, en Roma, el triunvirato comenzaba a tambalearse. Aquí finaliza el capítulo de hoy. Si te ha gustado, dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún vídeo. ¡Gracias por ver el video!